Luego de que el 2020 se vio frustrada totalmente la tradicional fiesta de San Juan en la Amazonía peruana, este año se vio un poco de alegría en los rostros de la población, dada a las medidas poco restrictivas que ha dictaminado el gobierno nacional. En nuestro medio, los productos e ingredientes para el preparado del rico Juan San Juanero tuvo una gran demanda en el hipermercado Santanita del Distrito de Morales. Más aún, con la presencia de los productores del Distrito de Chasuta, quienes participaron de la feria en su edición sanjuanera de la Chacra a la Hoya, dando realce a dicha actividad. Entre los productos que se pudo encontrar fueron las gallinas de Chacra, huevos, aceitunas y condimentos para el aderezo del juane. Los compradores se sintieron satisfechos con los precios del mercado porque encontraron de todo para celebrar estas fiestas costumbristas de San Juan. Sí, claro. Cuéntame, ahí estamos haciendo las compras para hacernos Juan. ¿De aquí, de frente a la olla? Claro, mínimo, de frente a la olla para pelar. ¿Qué te parece la feria? Importante, sí. Excelente. Cerca a nuestro barrio. Ya nos está yendo a otro mercado, ya que está más lejos. Más cerca, ¿no? Claro. ¿Usted viene por acá cerca? Sí, cerca, nomás por acá, por el puente. ¿Qué otros ingredientes vas a comprar aquí en la feria? El gallo, el ajo, las aceitunas, la hoja de bijao. ¿Todo encuentras acá en esta casa? Sí, todo. ¿Qué le sirve la población para que pueda...? Que se va acercándose, que el mercado está interesante. A dos cincuenta y el extra de diez kilos a treinta soles. Por kilos, el conquista, dos cincuenta. ¿Es recomendado para preparar los juanes? Sí, mayoristas somos. Bueno, ¿qué necesita la población para que pueda llevar su rico arroz? Claro, que vengan para que preparen sus juanes. Ahora voy para San Juan. ¿A tiempo para la fiesta de San Juan? ¿Más barato este de mercado? Exactamente, primera vez viniendo a la feria a consumir acá. ¿Para allá los preparados los juanes? Oye, hoy empezamos. ¿Qué otros ingredientes estás comprando ya? Estoy buscando hojas de bijao porque ya se acabó temprano, me parece. ¿Otos están los síntomas para el juanes? Se han volado rápidamente. Me parece que si no, madrugué. ¿Y dónde está la gallina? Ya le maté ayer ya. ¿Cuántas gallinas? Dos. ¿Cuántos juanes vas a preparar? Solamente para aquí. Bueno, vamos a hacer quince juanes. Ajá. Las hojas del huira bijao. Cada día se está escaseando en los mercados de la ciudad en vista que el secreto de la gastronomía de la selva peruana está en el huira bijao. Por darle un sabor exquisito y cómo conocer y no dejarse engañar. Aquí unas vendedoras nos explican. El huira bijao hace más saborosa hacer cuanes. Aunque no tenga más condimento, es bien saborosa, es bien mantecoso la hoja. ¿Cómo se cumbra? Ahí pues en los vejes, porque es brillante la hoja. Este es el huira bijao. ¿Dónde crece mayormente? Es que es en la caja, en el Senegal crece, desde ahí. ¿No cerca? No, en el Senegal se le siembra y ahí se produce. El común sigue guapinado. El común, cualquier cosa que le siembra, va a ser seco, crece, desde ahí. Porque se vaya más verde y la hoja es brillosa, suavecita, parece que como un peca. ¿No se rompe fácilmente? No, se rompe. Se vende el carbón, también compramos carbón, hay que ganarse, se pueden sentarse en cada manera. Otro vendedor de hojas dijo que el huira bijao salió como pan caliente y que todo terminó desde tempranas horas, cuando se ubicó en las afueras del mercado el huequito, pero solo le sobró las hojas tradicionales del bijao. Explicó que el precio se incrementa de dicha hoja y aún así las damas de casa lo compran. El huira bijao es la hoja oriunda de la selva y también hace que el juana sale más oloroso, más rico, más agradable. El neto de la selva, lo que es la Amazonía, la huira bijao. Y también tenemos la hoja de acá, regionales, de Rioja, de Pacasmayo viene. Estas hojas también son una de las mejores hojitas también. Ya como también hay hojas más naturales de acá, de Tarapoto, y no son más accesibles para el negocio. ¿Y por qué tal es más? La bijao y esta hoja de acá. ¿La huira? La huira, ajá. ¿Y hay gente que conoce de esto? Sí, hay gente que ya sabe, hay gente que no conoce también, no se le va a engañar. ¿No conoce que hay otros vendedores que quieran de repente para conocer? Sí, pues no se dejan sorprender, acá tenemos hojas de cualquier modelo. ¿Cuánto más cuesta el huir a Bijao que el común? Ya, no cuesta más, es más de 50 centros más, lo aumenta. Las calles del barrio El Comercio de Tarapoto se han visto repletas de vendedores ambulantes a vísperas de las fiestas de San Juan. Sobre todo, aquellos que han venido de los poblados cercanos a vender sus productos. Se colocaron en las veredas para poder vender sus hojas de Bijao, ahondando más el caos y la aglomeración de gente. Varias otras vendedoras dijeron que en esta época de pandemia la demanda de las hojas es muy baja y que existe mucha competencia, pero aún así aprovecharon para vender sus productos. ¿De qué precio están las hojas de Bijao? A dos solos, a bollitos. ¿Cuántas hojas vienen cada envuelto? Diez hojitas. ¿Diez hojitas? Diez hojitas. ¿Cómo está la demanda? Sí, está bien, ¿qué está vendiendo? Está saliendo la hojita. Pero hay mucha competencia, no hay que necesitar un cantidad. Pero sí está saliendo. ¿Desde qué hora están acá ustedes? Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Solamente hojas de Bijao tienen? Horaos, hidras, naranjas, pamaya. ¿Para el preparado de Juane? Orégano. ¿Cuál es el orégano? Este es el orégano. Este es el orégano. ¿Este también se lo pone al Juane? Sí, se lo pone al Juane. ¿Y qué tal le da el sabor? Ay, qué rico. En todo este tirón, el tahuatín suyo. Ahí está el orégano. Dice que también es uno de los ingredientes para el Juane. Acá también hay aceituna de todo precio. Señora, buscando las aceitunas para el preparado de Juane. ¿De qué precio más vas a llevar? Del más económico. El más económico. ¿De cuánto es más o menos el económico? Pues 8 o 9, ¿no? 8 o 9 el kilo. ¿Para cuántas raciones vas a preparar? Para 6. Para 6. Muy diferentes ahora. No hay poca demanda, ¿no? Poca. Poca, poca. Por la pandemia que estamos ahorita pasando. Por la pandemia. ¿Anteriormente acostumbrabas a vender más hojas de biejao? Sí, se vendía más. Pero ahora poco porque no hay plata también. ¿Cuántas hojas de biejao o cuántos rollos trajiste? He traído 120. ¿Y cómo está saliendo ya? Eso nomás tengo ya. ¿Ese poquito nomás queda? Sí, desde las 4 de la mañana. ¿Desde dónde viene usted, señora? De Bello Horizonte. De Bello Horizonte. La mayoría de acá en esta zona son los que vienen de otra parte, ¿no? Sí, todos son de otro lado que vienen. Las gallinas y gallos de Chacra, como se le conoce comúnmente, tienen su lugar en la cuadra 8 del Quirontahuantinsuyo de Tarapoto. Los vendedores de estas aves de corral hacen su agosto a víspera de las festividades por San Juan Bautista. Los precios oscilaban entre los 50 soles hasta 110 soles la unidad, dependiendo del tamaño. Así lo dio a conocer uno de los vendedores asegurando que ha mejorado la venta de las gallinas, ya que el 2020 pocos hicieron sus guanes por la crisis que ha ocasionado la pandemia. La venta está regular, amigo. Gracias a Dios, quizás se ha mejorado un poco más la venta en esta semana y en este día de San Juan. ¿Cuál es el precio? El precio es variable, amigo. Depende del tamaño del animal. Empezando de 40 hasta 70 soles el gallo más grande. ¿Cuál sale más? Más sale... Hay gente que de acuerdo a la economía más sale mediano, pero hay gente que tiene posibilidades busca grandes, pero escasamente. Más sale de 40, 45, 50 soles. ¿Pero el gallo también se utiliza para el gallo? Mayormente el gallo están llevando por tamaño de la presa, que es más grande. No hay movimiento como debe de ser, pero de todas maneras estamos vendiendo. ¿En qué precio más sale la gallina? De 50, 60, son los precios más que sale ahorita, porque gallinas pequeñas no casi tenemos ahorita, puro grandes. ¿Es un criollo? Sí, son las gallinas criadito en Chacra. ¿Es uno de los puntos de todos los años donde se dan las gallinas? Ah, sí, sí. Pero años atrás eran más movimientos, ahorita por la pandemia es que no hay mucho movimiento, pues ha disminuido bastante el negocio. Para todos, no solamente en esto, sino para todos ha bajado. ¿Uno es lo grande? ¿Cuántos años están? Normalmente, amigos, estamos en 100, en 100 a 90, a veces piden rebajita y ya pues sale algo. El cuane es uno de los platos principales típicos de la gastronomía de la selva peruana y es muy consumido durante la fiesta de San Juan, que se celebra cada 24 de junio en homenaje a Juan Bautista. Pero, conozcamos cómo se prepara el cuane y luego cocinar en una olla en la tradicional tuchpa con leña. Las señoras Luisa Velasco de Paredes y Mariolid Juansi Pachanase, ambas tienen sazones diferentes para el preparado del rico cuane, teniendo en cuenta que todas las amas de casa tienen su propia sazón y gusto para elaborar un delicioso cuane de San Juan. En primer lugar, de ahí se hace el aderezo para cocinar a la gastronomía y se le ponen el aderezo, la mistura. Comino, su doña Gusta, sus ajos, culantro menudo, culantro ancho, orégano ancho. Allí en Mostarú. ¿Me imaginas que tú tienes el estilo de preparar? ¿Cuáles son secretos para que salga rica? Todo lo que te estoy diciendo, los cominos, todo lo que te estoy diciendo, se les pone y... ¿Y un secreto por ahí? Eso es el uno, por favor. Eso no es eso. Y luego te metes el aderezo, ¿qué es así? Ya. Se le hace bajar a la gallina y cocinar, cocinar ahí. Y se le hace enfriar el último caldo que se dice. Ahí ya se le pone los huevos crudos, se los bate un rato y van a enfriar el arroz. Se apuesta en donde se va a estar allí, se le va a mezclar, así ves. Se le va a mezclar ahí, ahí se le mete el huevo crudo, con ropia. Todo, 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 todo completo. Todo ese sexo se lo envuelve, ya mire, estás mirando, ¿vién? Se lo envuelve, cocinan los panes, según ya uno lo quiera, una hora, una hora, una hora y media, a la cantidad. ¿Y qué cantidad de panes se lo ponen a Juan? En dos cocheronaditas, así están los panes. Así, ahí es como la fresa, su aceituna, según lo que se desee, su mitad de huevo, un huevo entero, al gusto de la, del que está preta araña. Ahí estás mirando, un sal bien rico. Muy bien al día. Ya, ya viene esto. ¿Para ayudar a amarrar acá? Sí, en general, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Agradecer a Dios por darnos un año más de vida, para poder seguir con nuestra tradición de nuestra selva. Bueno, cada uno tenemos nuestra forma de preparar. Bueno, en el caso mío, hago mi arroz, todos los ingredientes echándole. Y ya después que está bueno el arroz, yo lo bato el huevo, para que, no sé qué, para que pueda esponjar un poco más el, el arroz, sí. Después que está batido ya todo el arroz, ya pues, ya me pongo a envolver, le echo su aceituna, la gallina, un poquito de jugo de la aceituna y un poquito de jugo de acá, del, del sazón de, sí, de las presas. Y, yo sí, como te digo, todos tenemos nuestro, nuestro secreto, diferentes formas. Para que sea rico el fan. Para que sea rico el fan. A ver, el secreto mío es este, echale este, el culantro molido, este, licuado digo, el culantro, el orégano, tanto el culantro ancho y el culantro menudo. Y el orégano de hojas anchas. Es mi secreto, joven, como te vuelvo a decir, todos tenemos diferentes formas de preparar el fan. Así les gusta, sí, así les gusta a mi familia, obviamente a mis hijos, a mi esposo y, y lo disgustamos todos en familia. Nos trasladamos al otro extremo de la provincia, el distrito de Chasuta, donde la tradición está enraizada, pero encontramos este panorama. Los motoristas que hacen ruta a distintos lugares del distrito de Chasuta, ya van dos años consecutivos, que están perjudicados por la pandemia y, sobre todo, en estas fechas de San Juan. A comparación de los años anteriores, la celebración de la fiesta de San Juan era diferente. Los turistas locales de Tarapoto, Chasuta, así como los nacionales y extranjeros, visitaban en gran cantidad para pasar la fiesta de San Juan a orillas del río Huayaga. Rodolfo Pizango Tapudima tiene dos botes motores, que hacen ruta a distintos caceríos del Bajo Huayaga, y nos cuenta que en esta época de pandemia se ha visto afectado porque hay poca demanda de los visitantes. Oye amigos, son diferentes, diferentes amigos, ahorita ya no es igual con los occidentes, pues, es poco, todo es diferente, se cambió bastante. Se puede haber poca demanda de pasajeros. Si, pues, hay poca, pues, no hay poca ahorita, y ya no es igual, pero los tomajantes, tomajantes, ya había poca de la gente. Yo tengo dos botes, pues, y ya no hay mucho, la gente no se ha venido, en la mañana me ha ido y no hay tres pasitos vienen. ¿Es un tema por la pandemia? Pandemia, por la pandemia. O sea, dos años ya están, este, así. No, no, no hay nada, pues, a mí. No hay negocio. No hay negocio, está bajo, se bajó bastante. ¿Con cuántos pasajeros vas a bajar hoy? Según lo que hay para, 10, 15, 20 segundos. A poco la gente sale a pasar. Sí, poco que sale, poco, no, poco que sale ahorita. ¿Cuántos boteros ustedes están acá afectados? Ah, ya, más de, 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 más de. ¿Cuáles de los sectores se van ustedes? De todos lados, por todos lados, se van a pasar. Asinamira, Callañaco, Morricaro Palma, Uriat, Tupac, Tununtunume, Silcay, Santa Rosa, todas esas cosas. la ruta. ¿En qué año más o menos de la pandemia ustedes han pensado de repente dejar este ruta? Depende de la pandemia, no ese es el trabajo de nosotros desde que empezó una vida en Puerto, ese es el trabajo de nosotros, no nos dejamos eso. ¿Y ustedes con las autoridades no les han dado algún apoyo para que ustedes… Si, vamos a dar un poco de apoyo. ¿De qué tipo de apoyo está? No es les andar un poco de esos billones de donde era pandemia, pero no les ha dado de repente un préstamo para… Nada, 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 no hay que dar un préstamo, puro, un alimento… En líneas generales, llueva o no llueva, con pandemia o sin ella, la gente de la Amazonía peruana no deja de festejar de alguna manera la tradicional fiesta de San Juan. Por ello, El 2009, el Consejo Regional de San Martín ha declarado el 24 de junio de cada año, Día No Laborable.